Hoy estoy feliz para la calle, me voy a jodiar. Hoy me siento contento, me voy pa' la calle. Hoy se va a beber. No hay botella que cita, que no se detape. Hoy se va a beber. Hoy me siento contento, me voy pa' la calle. Hoy se va a beber. Que no hay botella que cita, que no se detape. Hoy se va a beber. A beber. Estoy cansado, de tanto, na' pa' trabajar. La calle me está llamando, y con una hembra te voy a dar pa' allá. Suelto el campo, voy pa' la ciudad, porque unas rumbas me quiero dar. Esta noche me divertiré, con una mujer. Mantén la calma, nos vamos a pelear. Un par de tragos son para bailar. Pa' disfrutar, pa' vacilar. Y pa' voz del estrés. Y así, y así, y así, pa'l barrio toconar, me voy a tirar. Me voy a dar un humo, mi hermano. Y a los rambos. Pa' el sancocho de la resaca. Hoy me siento contento, me voy pa' la calle. Hoy se va a beber. Hoy me siento contento, me voy pa' la calle. Hoy se va a beber. Que no hay bote y aquecita, que no se te tape. Hoy se va a beber. A beber. Quiero un trago que me active, quiero rojo y quiero beber. Las botellas me persiguen, yo las persigo también. Hace un serrucho, pángalón. Papo de no molondrón, desacatado, bailando en la calle. Bebiendo con alimoñón. Sí, yo voy a beber. Sí, yo voy a beber. Sin hacerle daño a nadie. Me gusta dame mi trago. Celebrando cualquier vaina, como buen dominicano. Venga doña, venga caballero. Venga muchacho también. Que hoy vamos pa' la calle. Ni puerto a beber. Hoy estoy puesto para la calle. Yo voy a beber. Y que nadie me desprograme. Yo voy a beber. Hoy estoy puesto para la calle. Yo voy a beber.